Buenas, saludos, mi nombre es Warren Beatty, diputado del Parlamento Centroamericano por el Estado de Panamá. Quiero agradecer la invitación a los amigos del movimiento de lucha contra el antisemitismo en el mundo. Sabemos y todos conocemos la historia que vivió el mundo entre 1933 a 1945, donde se dio la desaparición física de millones de personas, donde se dio el holocausto contra el pueblo judío, contra razas, contra personalidades del mundo. Hoy en este evento sabemos que van a participar algunos sobrevivientes de este holocausto que con mucha tristeza siempre recordamos para esta fecha. Para nosotros es memorable estar acá porque siempre recordamos estos momentos. En este momento el mundo está viviendo guerras en diferentes partes del mundo, situaciones que deben de cambiar, que nosotros como hermanos tenemos que ser más tolerantes, integrarnos y trabajar juntos para que el desarrollo de nuestros pueblos siga adelante, que podamos vivir en una hermandad y poder tolerar las diferencias, poder tolerar las religiones. Y nosotros desde acá, desde este estrado, seguimos trabajando para respetar los derechos humanos de todas las personas, las libertades que merecen los pobladores del mundo, los pobladores de Centroamérica. Nosotros estamos acá llamados para seguir trabajando por por esa integración, integración entre todos y que podamos salir adelante en este mundo cambiante. Aprovechar también y que le llegue este mensaje a los jóvenes para que no olviden esta triste fecha que se conmemora cada año para este mes de abril. Así es que desde el Parlamento Centroamericano mis saludos a los organizadores y muchas gracias por su invitación.